Y cuando llegó la octuagésima octava noche, Sherazada continuó así y Daul Macan contestó, no le he recompensado aún en la medida que se merece, pero si quiere Alá lo haré al regresar de la guerra. Y entonces Sharkán pudo comprobar la veracidad de las palabras de Nozatú y rogó al gran Chambelán que la saludase de su parte. Y el gran Chambelán, cumplido el encargo, transmitió a Sharkán el saludo de Nozatú que pidió noticias de su hija, Fuerza del Destino. Y al saber por Sharkán que estaba perfectamente, dio gracias a Alá por ello. Cuando todas las tropas estuvieron reunidas, los dos hermanos se pusieron al frente de ellas y Daul Macan se despidió de su joven esclava después de haberla instalado como se merecía. Formaban la vanguardia del ejército los guerreros turcos, cuyo jefe se llamaba Baramán, y la retaguardia los guerreros del Deilam, que es el nombre dado a la provincia de Persia, cuyo jefe se llamaba Rustem. El centro iba a las órdenes de Daul Macan, el ala derecha la manda el príncipe Sharkán, el ala izquierda el gran Chambelán, y el gran vizir fue nombrado segundo jefe general del ejército. No cesaron de viajar durante un mes entero, descansando tres días a cada semana, hasta que llegaron al país de los Rumís, y los habitantes huyeron aterrados refugiándose en Constantinia, y comunicando al rey Afridonios la invasión de los musulmanes. El rey Afridonios mandó llamar a la madre de todas las calamidades, que acababa de llegar con su hija Safia, y había decidido al rey Ardovios a que se uniese con él para vengar la muerte de su hija Abriza. Y el rey Afridonios, apenas se presentó la madre de todas las calamidades, le preguntó por menores de la muerte del rey Omar al-Neman, y ella se apresuró a relatárselos, y entonces el rey le dijo, Y ahora que el enemigo se acerca, ¿qué debemos hacer, oh madre de todas las calamidades? Y esta dijo, oh gran rey, representante de Cristo en la tierra, voy a indicarte el plan que has de seguir para triunfar, y ni el mismo Chaitán, con todas sus malicias, podrá desenredar los hilos en que voy a acoger a nuestros enemigos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente, y cuando llegó la octuagésima novena noche, continuó así, Y ni el mismo Chaitán, con todas sus malicias, podrá desenredar los hilos en que voy a acoger a nuestros enemigos, y he aquí el plan que hay que seguir para aniquilarlos. Envía por mar cincuenta mil guerreros que desembarquen al pie de la montaña humeante, donde acampan los musulmanes, y envía por tierra a todo el resto del ejército, y de este modo se verán cercados por todas partes y ninguno de ellos podrá escapar. Y el rey Afridonios dijo, Y los navíos se dieron a la vela, y desembarcaron al pie de la montaña humeante, desembarcaron los guerreros al pie de la montaña, que se apostaron silenciosamente detrás de las altas rocas, y por tierra avanzó el resto del ejército que no tardó en llegar frente al enemigo. Las fuerzas combatientes eran estas, el ejército musulmán de Bagdad, y el Corazán, estos comprendían ciento veinte mil jinetes mandados por Sharkán, y el ejército de los impíos cristianos se elevaba a seiscientos mil combatientes. Así es que, cuando cayó la noche sobre las montañas y las llanuras, la tierra parecía una hoguera con todos los fuegos que la alumbraban. En aquel momento, el rey Afridonios y el rey Ardovios reunieron a sus emires y a sus jefes de ejército, y resolvieron dar la batalla al día siguiente. Sin embargo, la madre de todas las calamidades, que los escuchaba, se levantó y dijo, Las batallas solo pueden tener resultados funestos cuando las almas no están santificadas. Oh guerreros cristianos, antes de luchar tenéis que aproximaros al Cristo y purificaros con el supremo incienso de las defecaciones patriarcales. Y todos contestaron así, Benditas sean tus palabras, oh venerable madre. Pero aquí, ¿en qué consistía este supremo incienso de las defecaciones patriarcales? Cuando el gran patriarca de Constantinia hacía sus defecaciones, los sacerdotes las recogían cuidadosamente en toallas de seda y las secaban al sol, después las mezclaban con almiscle, ámbar y benjuí, pulverizaban la pasta completamente seca, la metían en cajitas de oro y la mandaban a todas las iglesias y a todos los reyes cristianos. Y este polvo de las defecaciones patriarcales servía de incienso supremo para santificar a los cristianos en todas las ocasiones solemnes, especialmente para bendecir a los recién casados, para fumigar a los recién nacidos y para bendecir a los nuevos sacerdotes. Pero, como las defecaciones del gran patriarca apenas bastaban por sí solas para diez provincias y no podían servir para tantos usos en todos los países cristianos, los sacerdotes tenían que falsificar aquel polvo mezclándolo con otras materias fecales menos santas, como por ejemplo las de los otros patriarcas menores y las de los vicarios. Hay que tener en cuenta que era muy difícil distinguirlas. Por consiguiente, aquel polvo era muy estimado a causa de sus virtudes, pues aquellos sucios griegos, además de las fumigaciones, lo empleaban en colirios para las enfermedades de los ojos y en estornáquicos para los intestinos. Y este era el tratamiento a que se sometían los reyes y las reinas más grandes. Todo esto contribuía a que su precio fuese tan elevado que el peso de un dracma se vendiera en mil dinares de oro. Y he aquí lo relativo al incienso de las defecaciones patriarcales. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. En el capítulo siguiente reanudaremos la historia al llegar la noche noventa. Gracias. 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 Gracias.